La Bancada del Partido Acción Nacional En rueda de prensa, el coordinador de los senadores panistas, Damián Cepeda, precisó que iniciaron los trabajos con dos iniciativas de ley que forman parte de estas 10 acciones, que son la reducción de los precios de las gasolinas vía la reducción del impuesto, y baja de 16 a 8% del IVA en la frontera. Además, los senadores por Acción Nacional subrayaron que en el tema de la Fiscalía General de la República no permitirán que se apruebe la facultad del Ejecutivo Federal para remover a ese titular. Creemos que la Fiscalía General no debe tener un vínculo político partidista con el presidente de la República y sin duda alguna estamos en contra de lo que han anticipado, que es querer tener a su fiscal carnal de tres personas que propuso ligadas a él, añadió. ¡Gracias!